Era una noche fría en Montserrat cuando Ignacio decide ingresar a una iglesia y dentro de ella se encuentra con el altar de la Virgen Morena iluminado. En él coloca su espada tomándolo como un símbolo de querer dejar su vida anterior atrás. Luego de haber ingresado a la iglesia, él se encuentra con un méndigo y a él Ignacio le entrega su vestimenta de noble. Es ahí donde él opta por la vestimenta de peregrino. Al pasar de un tiempo Ignacio pasa la noche en oración y meditando hasta que comienza a amanecer. Es así cuando empiezan a aparecer poco a poco más peregrinos. Al día siguiente Ignacio inicia su camino hacia la casa solariega, en donde su hermano Martín y su esposa Magdalena vivían. Durante su estadía Martín se da cuenta de la herida que Ignacio tiene en su rodilla. En ese momento Martín busca a los mejores doctores para que ellos ayuden a Ignacio. Así que dichos doctores le realizan una operación, pero esta misma le tomará varios meses de recuperación, meses que debe pasar dentro de su habitación. Al finalizar su recuperación Ignacio se quita los vendajes, dándose cuenta que tenía una protuberancia en la parte trasera de la rodilla. Inmediatamente Ignacio le suplica y hasta amenaza a los doctores para que por favor se les sea quitada. Los médicos le advierten a Ignacio que será una operación dolorosa. Siendo eso algo no importante para él, les pide a los médicos que se les realice dicha operación. Ignacio se aburría durante su recuperación, así que le pide a Magdalena que le traiga libros sobre novelas de caballería. Magdalena, en vista que no tenía de ese tipo de libros, le lleva libros sobre la vida de Jesucristo y sobre la vida de distintos santos. Al no tener otra alternativa, Ignacio comienza a leer dichos libros, sorprendiéndole que pudiese interesarle algo más que las novelas de caballería. Es así como Ignacio comienza a ver que él desea un cambio en su vida y le empieza a interesar la santidad como una posibilidad. Ignacio, durante su recuperación se empieza a imaginar una vida como santo y hace planes aún sin poder todavía caminar. Poco a poco, transcurridos unos meses, empieza a poder pararse con la ayuda de un bastón. Luego, sin el bastón logra dar pequeños paseos, ha comandado de Magdalena. Sin embargo, por muy pequeños que sean, se patigaba rápido. Pasando así la mayor parte de su tiempo en la habitación, Ignacio se da cuenta que quiere pasar el resto de su vida viviéndola en las manos de Dios y cumpliendo su voluntad. Una noche, cenando, cuando Ignacio ya pudo sostenerse sobre sus piernas por largas horas, le da aviso a Martín y a Magdalena que iría a Navarrete. Y es en febrero de 1552 cuando se va de casa, escoltado por dos hombres. Cuando llega a Navarrete, el duque le paga a Ignacio y con ese dinero manda a restaurar una imagen de la Virgen. Y el resto del dinero lo reparte con gente con la que él se sentía en deuda. Luego de eso va de Navarrete, sin los criados, y emprende su nuevo viaje solo. Ignacio se va a Montserrat a confesarse por todo lo mal que había hecho anteriormente y también llega decidido a convertirse en un peregrino. Estando en Montserrat, se confiesa y desahoga todo su pasado con un sacerdote que le sugiere escribir su confesión y ponerse en manos de Dios. Es así como pasa tres días alternando la oración, la escritura y las conversaciones con Chanón, el sacerdote. Es ahí cuando Ignacio se da cuenta que apenas empezaba su camino a hacerse santo. Comprende que ser santo significa ser un reflejo de Dios. No es ser perfecto, es ser capaz de enamorarse de tal modo del Dios de Jesús y hacer cada cosa con pasión. Gracias por ver el video.